Hola amigos de YouTube, espero ya estén muy bien. Bueno, hoy les enseñaré a hacer esta pequeña manualidad. Si quieren saber más de cómo se hace y lo que utilizaremos. Lo que vamos a utilizar va a ser una regla, cola de ratón, tijeras, un aro para llavero y diferentes decoraciones. En este caso yo estoy utilizando para pulseras y estas mariposas. Yo estoy utilizando cuatro diferentes tipos de listones, ya que unos son más claritos y otros no. Cada listón deberá medir aproximadamente 45 centímetros. La cola de ratón deberá medir 35 centímetros. Vamos a ir poniendo los listones uno con el otro para que se vaya perdiendo la cola de ratón. Después lo vamos a dividir. Vamos a introducir el listón en el aro para que fijemos bien los listones. Hacemos un pequeño nudo para fijar bien el listón con el aro. Empezamos a introducir las decoraciones en la cola de ratón. Antes de finalizar la decoración, hacer un nudo y poner un decorativo más grande que los otros. Y así nos va a quedar ya con todos los decorativos nuestras colas de ratones. Ya es opcional ponerles otras decoraciones o figuras. Para concluir con nuestro llavero, utilizaremos fósforos o un encendedor y quemaremos un poco las puntas de los listones y de la cola de ratón para que no se nos deshilen. Y de esta forma nos quedará nuestro llavero. Por petición a Pofita Lemus, que aquí la tenemos, le hicimos caso a su comentario y en este caso le hice este llavero que es muy sencillo y como que para esta ocasión está muy bien. Este llavero es muy sencillo de hacerlo y son cosas pues muy económicas las que utilizamos. Ya vieron que se puede utilizar esto para diferentes ocasiones. Podemos utilizar por ejemplo este también, que en este caso sería para 15 años o algo así. Espero les haya gustado mucho este video. Denle like, no olviden suscribirse y no olviden dejar sus comentarios. Bye.